Vamos a dar de paso a la música con guitarras, al sentimiento y al sabor de la música del Perú Toda la banda sector 1, Chiquis La música que nació en esta cabina hace muchos años, hoy te la presento esta noche, va de nuevo, sí señor, venga guitarra Si engañaste ya lo sé, a pesar que te quería, a pesar que lo decía, para mí fue un error Si engañaste ya lo sé, si engañaste ya lo sé, y llegárame a tus caprichos, para mí fue un error Te quiero mucho, no comprendo nada, porque te alejaste de mi corazón Y en verdad te digo, tú me traicionaste Vamos a bailar, esa noche dedicada para Sao Rodríguez, el Cero Conga, José, acá está San José Buenavista, siempre mando en pelea Y onda esa guitarra Quítate el bajo, chamaco, solita esa guitarra ¡Ajá! ¡Bravo! Toda la gente que no se acompaña de San Juan Cintaltepec, sí señor ¡Sabrosa! ¡Sabrosa! ¡Suelta la papa! Vamos a hacer lo bonito esta noche Para Chandy Tiro Gandy Richard Por Avellavista Siempre diga sea perea ¡Púrpura! Venga esa guitarra, sabrosa Llegó Toño Sonido Macondo ¿Dónde andabas, compadre? ¿Dónde andabas? ¡Ajá! Porque la enmienda continúa Skyros, locos, toda la banda Policidades Barrios ¡Sabrosa! ¡Vamos a bailar! ¡Ahí! Llegó la gente que nos escucha Y baila con sabor Ritmo peligroso Es el sonero Para Burr Motor ¡Vaya de la siena siempre presente! ¡Gracias! ¡Achica para el tío! ¡Que Almi! ¡Almi! 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 ¿Cómo se llama? ¡Almi! 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 ¡Atrabe de patafetia! ¡Maches mici! ¡Para Chesni! ¡Ya se pasó! ¡Para Maddy su pequeño, pú... ¡Sí, señor! ¡Muchaste?! ¡Ya lo sé! ¿Cómo se llama? ¡A pesar que te quería! ¡A pesar que lo decía! ¡Para mí fue un pelo! ¡Ya llego a su llover chano! diseñaste un amor Y las notas se 있어 ¡Con Benzón 창hosto! Por otro piano, Lungen� forecasto ¡Para mí fue un error! ¡Como dice! Te quiero mucho Sorros y Richa Con Cuny y la gente Con los artistas Con quien La banda de Snowmobis México Si señor Como se llama Última guitarra Llegan los amorcitos sabrosos Pagarás mi error Dice Vaya que señor Pensamos que son las uñas Ya lo sé A pesar que te quería A pesar que lo decía A pesar que lo decía Fue un error Cuando Cuny y Sabor Ahora que sigo peruano Para entregarme a tus caprichos Para mí fue un error Llegó el color de mis esposas Sonidos a ojos No comprendo nada Ahí está la esposa Ahí está la güera La esposa de la voz En la esposa de los caprichos Tú me traicionaste Tú me traicionaste Y por todo eso Alguien Ya hay con mi amiga Ahora hay con mi amor La pequeña rompera La pequeña rompera La pequeña rompera La pequeña rompera Vamos a dos Tres, dos, un día también Esa es ruta Muchas gracias Fascinación Fascinación Para vidas de pintura Sí señor El Charota Si van y la banda Banda colombiana El sabor y la luz